Esto es Ciberperiodismo, estamos con Martín Bruch, que es el Cónsul General de Italia en Rosario. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar de un par de temas, también quiero agradecerle a Aldo Cracogna, que es el Vice Cónsul Honorario en Resistencia, gracias Aldo, ¿no? De verdad, gracias a vos, José Viñuela, por esta nota, en un momento tan importante para nosotros que es recibir la visita del Cónsul General en una misión inédita, primera vez, que acerca a la comunidad italiana de la región la posibilidad de hacer el pasaporte en Resistencia sin tener que viajar a Rosario, más allá del gusto de conocer al Cónsul y escuchar sus palabras, su parecer. Gracias Aldo. Bueno, ahí está, es uno de los temas, ¿no? Porque por primera vez, no sé si están recorriendo el país, pero aquí en Resistencia podemos hacer el pasaporte italiano sin tener que viajar a Rosario con lo que esto implica. Sí, esta es una misión temporánea, estamos aquí por pocos días, pero la idea era de utilizar nuestros equipos móviles para ayudar a todos los ciudadanos italianos que viven acá en la región y brindarle un servicio que los pueda ayudar para hacer el pedido de pasaporte. ¿Se hace, se va a hacer en otros lugares de la Argentina? ¿Lo están haciendo? Bueno, ya lo hicimos en Santa Fe y Paraná y vamos a seguir también con otros lugares de Argentina. Bueno, qué buena decisión, porque más allá del costo del pasaporte, tener que movilizarse hasta Rosario con transporte, hotel, porque siempre hay que quedarse una noche, por lo menos era un presupuesto, ¿no? Sí, absolutamente. Nuestro deseo en un territorio tan grande, tan extenso como es Argentina y también tan lindo es de acercarnos a nuestros ciudadanos para brindarle servicios consulares y hacer de manera que, por lo menos una parte, se ahorre los gastos de hacer viajes largos y sobre todo muy, muy agotadores. Sin duda. Son viajes de muchos kilómetros, de muchas horas. Así es. Martín, ¿cambió en algo la legislación italiana? Porque uno escucha versiones, a veces circulan hasta informaciones falsas sobre cambios en la legislación, sobre intenciones de algún sector político italiano de modificar la ley que involucra a los inmigrantes, a los emigrantes en este caso. ¿Todo sigue igual? Sí. En este momento puedo decir a todos los ciudadanos de la circunstición consular que la ley sigue la misma, que no hay ningún tipo de preocupación y que, de toda forma, la acción del gobierno, de la red, diplomáticos consulares, siempre de defensa de los ciudadanos italianos y de la gente de origen italiana. Eso no cabe duda. Bueno, ¿hay algún incremento en los pedidos de ciudadanía, pasaporte en estos últimos tiempos o normal? No, no, sigue normal. Sigue normal. Lo estamos verificando también con Rosario y en otras ciudades como Santa Fe, Paraná, y en las grandes ciudades, el flujo sigue siempre lo mismo, es bastante regular. Claro, si hay una misión que viene a resistencia, hay una presión más fuerte. Claro, sí, sí, sí. Pero por lo que dijimos antes, por el tema de facilitar una operación que, si no, uno tendría que hacerla en Rosario. Bueno, menos mal que se acordaron y vinieron acá, que se sabe que vinieron a la gente al interior. Nosotros estamos cerca de nuestros ciudadanos, en cualquier rincón de Argentina estén, estamos cerca y nuestros ciudadanos están siempre en nuestros corazones. Bueno, muchas gracias, tantas gracias. Gracias, muy amable el consul. Y el viceconsul también, gracias, Aldo, muy amable. Gracias al consul, muy amable, es una misión, un momento trascendental. Tenemos que agradecer el esfuerzo del consulado y del funcionario consular que vino exclusivamente a hacer este trabajo, la persona que está entrenada y que lo hace cotidianamente. Ahí está, saludos. El señor Lucho Cavicchioli, que es el responsable de la oficina pasaportes del consulado general de Italia. Ahí está. Lucho, gracias, tantas gracias. Lo vine con toda mi familia, les cuento, hicimos todos los pasaportes. Qué suerte. Bueno, gracias a todos, gracias. Bueno, esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, te cuento las cosas que están pasando. Estamos, en este caso, en el viceconsulado de Italia en Resistencia. Hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.